¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Si vamos a la discusión, ella dice que bien nos dicen que estaba fuera a lo que hicimos, o yo y le daba que, si se le daba que me daba que estaba fuera de aquí, no le daba que me daba que veía de aquí y nos daba que iba fuera. y 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 Amén. 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 Amén.